Abelino, ¿cuándo fue la última vez que hicimos el amor? Coño, ¿yo qué sé? Míralo en la enciclopedia. ¿Pero qué pasa? ¿Ya no me encuentras atractiva? ¿A ti qué te parece? Pues a mi interview en su día me ofreció dinero por pasar desnuda. Pues ahora te lo va a ofrecer el National Geographic. Lo que pasa es que ya no cumples en la cama. ¿Pero tú qué es lo que quieres? ¿Que yo te haga el amor? Sí. ¿Que yo te haga el amor? Sí. Pues te lo voy a hacer ahora mismo, churri. Abelino, Abelino, Abelino. Espera, 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 espera. Ya. ¿Pero qué haces? Avísame cuando hayas terminado. Anda, coño. Bueno. Pues ya se me han quitado las ganas. Pues no lo entiendo. Ahora.